Propuesta que viene de El Tocinus, espero que lo disfrutes. Bueno, no sé si habéis podido ver en el comentario que este suscriptor me pedía una review de Predator 3 y yo en ese momento no sabía qué cojones era Predator 3 y ahora mismo tampoco sé qué es Predator 3 pero tengo una ligera idea y es la que he visto de que se refería a Predators, el reboot protagonizado por el actor este de King Kong y el pianista ¿Cómo se llama? Joder, Adrian Brody, Adrian Brody. Y nada, es una película que yo en su momento no me interesó y no la vi y bueno, pues por recomendación de este suscriptor la he visto y aquí va la review que espero que no sea muy larga, aunque tiene telita la película para comentar. En primer lugar un poquito de historia acerca de esta película, producida por Robert Rodríguez que bueno, se estrenó en 2010 pretendiendo ser un reboot, un nuevo reinicio a esas aventuras que había vivido Alonso Asenegger hace años ya con Depredador y posteriormente Depredador 2 una franquicia que se juntó con esta de Alien en Aliens vs Predator y Alien vs Predator 2 y que bueno, pues dijeron vamos a hacer un reboot y vamos a reiniciar esta franquicia con Predators. La película, para empezar y dejarlo claro, es una mierda, es una puta basura, la película no tiene ni sentido en muchas ocasiones y casi todos los elementos, por no decir todos los elementos, están mal, mal, pero muy mal, muy mal ejecutados. Actuaciones, tenemos a Adrian Brody en el papel protagonista y con una actuación realmente lamentable. Es bastante triste ver como la carrera de este actor ha caído en picado desde que, bueno, por ejemplo, hizo el pianista o hizo King Kong con Peter Jackson y luego se metió en esa basura que se llamaba Manolete que no la ha visto ni su puta madre y posteriormente pues se metió aquí en Predators que bueno, el papel que tiene es bastante triste y pues la actuación va acorde con el papel. Tenemos también a Topher Grace, Alice Braga y Lawrence Filsburn, unos papeles tanto, no de protagonista, pero bueno, de acompañantes del protagonista que obviamente pues hacen el mismo trabajo que Adrian Brody, nulo, un trabajo nulo y bastante estúpido. La construcción de los propios personajes es bastante extraña directamente. La película comienza con los personajes cayendo del cielo y abriendo un paracaídas. De repente se despertaron en el cielo y no saben por qué. Se juntan entre ellos y sorprendentemente tienen armas y bueno, tienen mil cosas para defenderse de lo que quiera que pase en esa selva donde han aterrizado. No sabemos ni nada del origen de los personajes, no sabemos cómo se llaman algunos, no tenemos idea de las relaciones que pueda haber entre unos y otros, es decir, es todo muy confuso. Y a medida que va avanzando la historia, pues los personajes en un alarde de ingenuidad dicen que, bueno, que les intentan cazar, que hay unos depredadores que los intentan cazar y bueno, que están en otro planeta y están ahí tirados y esperando a ser cazados. Entonces el trabajo que tienen es huir de esos depredadores inútiles, porque son unos inútiles los depredadores, que no cazan a ninguno. Si cazan, cazan a uno y luego cazan a otro y luego a otro así muy esporádicamente y son unos inútiles cazando. Pero bueno, ellos escapan y resulta que, bueno, pasado un tiempo llegan a... Bueno, hay un, perdón, hay un depredador que les ataca y resulta que se quita la máscara que tiene y es un humano, coño, un humano que está allí y bueno, les lleva a su choza donde él se refugia y les explica que, bueno, que cada cierto tiempo sueltan a gente y se dedican a cazarlos y que, bueno, que a él les soltaron hace mucho tiempo y que él estaba ahí esperando a poder matar a los otros depredadores, pero bueno, que él resistía ahí. ¿Qué sentido tiene entonces si él está resistiendo ahí después de tanto tiempo intentando sobrevivir? ¿Qué sentido tiene que la primera vez que te encuentras a unos seres humanos les acompañes a tu choza, a tu casa y después de esto salgas de allí, les encierres y les intentes gasear para matarlos? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Sabes que hay una nave alienígena que te puede trasladar a la Tierra porque sabes que existe? Y estos humanos que han venido te dicen que te pueden ayudar o que te van a intentar ayudar a escapar del planeta y a intentar encontrar la nave y saber utilizarla y todo esto. Pues tu primera idea y tu primer acto ante ellos es gasearles y matarlos. Bravo guionistas, sois los mejores guionistas que hay en este mundo, joder. Bravo, qué construcción de personajes, qué trama tan elaborada con esos depredadores tan inútiles que no capturan a ninguna presa, a ningún ser humano. Luego el negro este que de repente, pum, les gasea y luego después de estar tanto tiempo sobreviviendo ve que le van a matar porque hay un depredador que está por ahí dando vueltas y él lo que hace que es intentar huir o intentar protegerse, no. Él va directamente al depredador, mátame, y claro, el otro lo revienta y... y se hace chocapi. Música, una mierda. ¿Efectos especiales? Tampoco están bien, es del montón. Como quien hace una película de serie B, es que en muchos aspectos tenemos la sensación de estar viendo una película de serie B. ¿Por qué tenemos que estar viendo una película de serie B que ha costado 40 millones de dólares? ¿Tiene sentido realmente que nos dé esa impresión mientras estamos viendo la película? Es que es muy estúpida. Hasta Aliens vs Predators es mil veces mejor que esta mierda. Es que Predators es... Vaya reboot de mierda que hicieron. Vaya reboot de mierda, de verdad, es horrible. Luego nos damos cuenta de que hay tres depredadores, pero no, realmente hay cuatro. Solo que el cuarto está atado en un tronco y resulta que sus compañeros depredadores le han atado ahí y está... no se sabe por qué, pero bueno, él está ahí atado y no puede hacer nada. Bueno, pues los humanos se cargan a un depredador y luego dicen, hostia, pues este depredador que está atado nos puede ayudar. Aunque su plan original es matarnos, pero bueno, él nos va a ayudar. Le libera, Adrien Brody le libera y resulta que este depredador sí, pues les ayuda y se pelea con otro depredador, pero muere porque le cortan la cabeza y nada, y no hace nada. Bravo, bravo. Es un personaje con muchos matices, ¿eh? Es depredador con muchos matices, con mucha intensidad, con mucho diálogo, con realmente un peso en la trama importante, ¿verdad? Que le liberen y que luego le corten la cabeza así como así. Es interesante, sí, sí, es divertido. Y luego resulta, esto es un spoiler, pero me da igual, no lo voy a poner aquí, que es un spoiler, que uno de los que están con ellos, uno de los humanos, le gusta eso de cazar y es divertido y quiere matar humanos también. Dice, no, pues yo voy con estos, yo voy con los depredadores, soy vuestro amigo. Y resulta que raja a una chica, a un humano, y le raja la pierna con una hoja o no sé qué, que está impregnada con un veneno y claro, la otra se empieza a morirse. Y dice, jajaja, pues yo es que sí, estoy con los depredadores, quiero mataros a todos, es divertido. Tiene sentido, pregunto, pregunto, yo pregunto, no sé, yo pregunto, a lo mejor tiene sentido y yo estoy aquí montándome mi historia y que no tiene sentido, pero no sé, a lo mejor tiene sentido, yo no lo sé, no lo sé. Luego dirán Brody vuelve y lo mata y tal, y los mata a los dos depredadores que quedan y bueno, no, a un depredador lo mata un chino de la Yakuza y un japonés, perdón, es espectacular, se matan a la vez, el chino mata al depredador y el depredador mata al japonés, joder, al japonés, hostia, a la vez, y entonces luego Adrian Brody al final mata al otro depredador y mata también al tonto este que dice que quiere ser un depredador, el humano, y salva a la chica y bueno, la nave ha sido destruida y se quedan allí. Bravo, bravo los guionistas, bravo por el director, bravo por la dirección de arte, bravo por la música, bravo por los efectos digitales, bravo por todo. Qué desecho de película, qué tontería. Me recomendáis esto pues para que las ponga caldo y las destroce un poquito, pero es que a veces no tiene ni sentido hablar de estas tonterías de películas, es que son tan tristes y es más triste aún ver que costó 40 millones y recaudó 120. No le veo ningún sentido y menos mal que no hicieron una secuela del reboot, es decir, un Predators 2, menos mal, si van a hacer otra vez un reboot o algo parecido, por favor, elaborad el guion, dadle peso, intensidad, que los depredadores son unos personajes impresionantes que tienen una inmensidad de posibilidades que aún no han sido explotadas en el cine. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que hacer estas chorradas de películas? Es que lo único que hacen es dañar la imagen del personaje de depredador. Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!